Muy bien mis queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este tutorial, uno más del 3ds Max, en esta ocasión voy a empezar a trabajar con varias peticiones que me han hecho ustedes los suscriptores en 3ds Max, hoy voy a retomar el tema de la lupa, de como diseñar una lupa, como crear el vidrio y otros materiales, porque pues hay muchas maneras de diseñar una lupa, ok? Ok, entonces hoy este tutorial va enfocado hacia la lupa, utilizar un par de modificadores, lo voy a poner en el título para que ustedes se identifiquen un poco que es lo que vamos a utilizar hoy, previo a esto pues estoy mostrándoles a ustedes mi canal, se llama youtube.com slash roposandy, aquí es donde estamos trabajando, este es el último video antes de este que sería el 57 de arreglos, pero en esta lista de reproducción he puesto también una lista de reproducción de un instituto bíblico que estoy grabando también para aquellas personas que quieran conocer más de la Biblia, y aquí está el mejor tutorial para el 3ds Max, este es un tutorial básico que sirve para cualquier versión del 3ds Max, sin embargo este video que están viendo y otros que voy a adicionar, voy a ponerlos en una lista de distribución adicional, de manera tal que simplemente empezamos a aprender diferentes tipos de figuras en el 3ds Max, pero voy a seguir de todas maneras esta serie del mejor tutorial del 3ds Max, ok? simplemente este es una serie de videos alternos para aprender a hacer diferentes tipos de figuras, ok? vamos a ponerle post aquí entonces en mi canal y vamos a empezar a trabajar entonces con el 3ds Max, ok? para esta lupa lo primero que quiero crear yo aquí es un, vamonos aquí a geometría y en lugar de standard primitives vamonos aquí a extended primitives y buscamos uno que se llama chamfer seal, este es un cilindro con bordeados, llamémosle así, vamos a señalarlo desde aquí desde el centro, vamos a abrirlo, suelto el mouse, lo subo, presiono el mouse y con el más presionado lo suelto y empiezo a mover, le estoy creando el chamfer, sería el borde de esto, pero vamos a crearlo hasta acá, vamos a darle un botón de clic y vamonos aquí al panel de modificación, al modify, vamos a empezar a modificar esto entonces, podemos modificar el radio a esto, vamos a modificarlo un poco así, la altura se la puedes modificar así, ok? y el fillet se lo puedes modificar, este es el chamfer, ok? pero lo que yo quiero hacer entonces aquí, vamos a quitar este realista aquí, vamos a quitárselo, vamos a poner los edge face acá y le ponemos, dejémoslo así, ok? perfecto, esto es lo que tenemos hasta aquí ahora, seguimos modificando, vamos a cambiarle el color a esto, para que podamos diferenciarlo mucho mejor, ok? vamos a colocarlo acá, listo, entonces en altura vamos a dejarlo, vamos a crearlo un poquitico más de altura 5, 3, espérame, ¿dónde está? aquí, este es para el chamfer, o sea que esa altura no la necesitamos, ok? por ahora vamos a modificar los sides, para ponerlo un poquitico más redondo de lo que esperamos y empezamos, vamos a crearle unos cap segments aquí y esto vamos a aumentárselo acá un poquito que son los fillet segments, los segmentos del bordeado, ok? vamos a dejarlo así, yo creo que está perfecto y vamos a aumentarle los cap segments, vamos a subírselos un poco, perfecto listo, esto es lo que tenemos hasta ahora entonces esto lo vamos a convertir en un vidrio vámonos para aquí arriba y vamos a modificarlo sobre el eje Z, vamos a bajarlo así alcanzan a ver que es lo que está pasando estamos creando nuestro vidrio, ok? esto es más o menos lo que yo quería ya tenemos entonces aquí nuestro vidrio, ¿sí? ok? ok, vamos a subirlo un poco más aquí arriba en el sobre, sobre todo sobre el eje Z exactamente, ya tenemos nuestro vidrio entonces ahorita vamos a crearle el aro a esto el borde, el frame vamos a darle al W aquí vamos a aumentarlo aquí y aquí en este pedazo vamos a crear una otra figura que sería, vámonos aquí a Standard Primitives y vamos a crear un cilindro, no vamos a crear un tubo vamos a empezarlo desde aquí, desde el centro ok, vamos a abrirlo acá vamos a abrirlo aquí, cercano vamos a darle otro acá y la altura se la subimos así clic, vamos a darle al W que es lo que tenemos nosotros aquí básicamente esto es lo que tenemos acá vamos a moverlo acá ok, esa es la altura ¿cuántas alturas tenemos? aquí tenemos High Segment, tenemos 5 dejémoslo así en 5 sin embargo lo que quiero hacer aquí es vamos a mover esto un poco para abajo vamos a mover el vidrio un poco para arriba más bien ponemos aquí en el centro para que esto nos quede así tal cual ok, alcanzan a ver el vidrio de la lupa quedó en todo el centro entonces listo esta es otra cosa que yo quería hacer aquí ya lo tenemos aquí yo creo que más que suficiente ahora vámonos para el W vámonos para este lado y vamos a crearle entonces el mango a esto para crear el mango vamos a crearlo desde aquí vamos a aumentarlo ok, allí está más o menos esto es lo que yo quiero y vamos a crear entonces el mango vámonos aquí a Standard Primitive vamos a crear un cilindro aquí en el centro ¿cuál es el centro? sería aquí ok, vamos a abrir acá ya abrimos esa es la circunferencia del cilindro vamos a darle para arriba para poderlo para poderlo dar el largo vamos a darle clic aquí y yo creo que aquí lo podemos mover vamos a darle al W seleccionamos entonces este cilindro y vamos a moverlo hacia la izquierda un poco vamos a dejarlo yo creo que aquí está bien vamos a darle al W de nuevo aquí y miremos lo que tenemos acá en este momento ok eso es lo que tenemos hasta ahora podemos alargarlo un poco más vámonos aquí en los sides esperen vamos a darle radio vamos a darle no, el radio está bien vamos a darle el largo un poco más largo me parece que ahí está bien en los height segments ya saben que es esto simplemente la cantidad de segmentos que está dividido el largo cap segments dejémoslo así y en los sides mire, vamos a hacer una cosa quiero explicarles una cosa que quiero manejar aquí yo voy a manejar voy a crear un bridge entre esta figura y esta que me cubra este polígono estos tres y este polígono que está acá ok comprenden eso es lo que yo quiero hacer en este momento ahora para crear ese bridge voy a necesitar uno este polígono tiene al lado izquierdo uno, dos, tres lados este de arriba tiene otros tres seis este otro tres hacia la derecha y este otro tres hacia abajo serían doce lados que se me van a unir a este entonces a este polígono no lo voy a mantener sobre dieciocho lados sino que lo voy a mantener sobre doce lados para poder que sea algo equidistante ok me hago entender entonces si quiero hacer esto vamos a darle clic derecho a esto vamos a convertir esto en un editable poly y este convertido en editable poly vamos a anexarlo vamos a darle attach a este que está acá ok y le damos clic perfecto entonces ya esta figura y esta son parte de lo mismo si me voy aquí al editable poly yo puedo ya seleccionar estos polígonos esto es lo que yo quería decir con el control voy a seleccionar este 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 y este entonces este polígono al lado izquierdo tiene uno dos y tres lados este no me va a crear el bridge el de abajo tiene otros tres hacia abajo el de la derecha tiene tres lados hacia la derecha y el de arriba tiene tres lados hacia arriba entonces son doce los cuales vamos a crear un bridge hacia acá vamos a abrir acá vamos a mover esto así y vamos a crear el bridge con este entonces presionamos la tecla control seleccionamos este polígono y ya lo tenemos acá entonces entre estos dos lados esto ya lo hemos visto en otros videos anteriores y de pronto están un poco perdidos busquen los videos anteriores de como hacer un bridge entre polígonos pero pues esto es muy básico selecciona los polígonos de este lado de esta figura el polígono de esta figura con los cuales vas a crear un puente un bridge tienes para acá abajo ok y ya tienes aquí la opción de bridge vamos a darle click en este que son los settings los ajustes y ahí tenemos el bridge ahora que sucede con esto vamos a abrirlo así para que vean que es lo que está pasando vamos a abrirlo así un poco ok está torcido ok entonces vamos a voltear esto hacia aquí hasta la izquierda hasta que nos queden bien equidistantes que es lo que yo estaba buscando ok aquí están equidistantes más o menos lo que yo estaba buscando era esto listo lo alcanzan a ver perfecto 2, 3, 6, 12 yo creo que sí ahora este lo puedes lo puedes vamos a aumentar los segmentos aquí a 2 o sea 3 y esto me permite a mí crear un taper no sea así sino así ok me hago entender y no lo suavice vamos a suavizarlo un poco no es tanto lo que necesitamos pero así me parece bien y este esta ah excusame yo quiero que esta figura vamos a seleccionar el elemento y este elemento como tal quiero girarlo un poco hacia acá a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a girarlo hacia hacia este un poco así me hago entender allí perfecto ahora sí vamos para acá vamos a crear el bridge de nuevo vamos aquí vamos a seleccionar el polígono y los polígonos que son vamos a seleccionar este de nuevo control 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 y seleccionamos con este control y de nuevo vamos a hacerlo aquí vamos a abrir acá este le damos a este control y lo presionamos y teniéndolo ya seleccionados vamos a hacer lo siguiente vamos a crear el bridge vamos de nuevo aquí abajo simplemente lo giro un poco para que estuviese mucho más derecho el bridge y allí está el bridge ok ahí está el puente vamos a acercarlo un poco más para acá vamos a darle algo más de torsión aquí exactamente era lo que yo quería vamos a darle clic en ok y ya se nos ha creado el bridge ok eso es lo que tenemos hasta ahora ya teniendo esto lo que podemos hacer es seleccionar vamos a darle clic derecho aquí collapse all vamos a darle que sí y ya nos quedó el modificador aquí en este bridge vamos a darle clic a esto vamos a aplicarle un suavizado un modificador de un smooth vamos a aplicarle el turbo smooth exactamente ahora sí se nos queda como estaba pensando yo ok mucho mejor perfecto entonces esta es nuestra pequeña lupa ahora lo que queremos con esta lupa es crearle vamos a crear algo aquí con lo que podamos ver vamos a seleccionar este objeto vamos a seleccionar con el control este objeto vamos a subirlo un poco ok y vamos a crear entonces debajo de esa lupa vamos a crear un plano vamos a crear un plano así pequeño vamos a crear este así lo tiramos hacia acá perfecto listo ya tenemos el plano aquí vamos a darle clic derecho acá y al plano vamos a asignarle un material como material seleccionamos el plano vamos a darle la tecla M y como material vamos a vamos a abrir aquí donde dice ninguno en diffuse vamos a darle ninguno y aquí donde dice bitmap le da el doble clic y vamos a seleccionar entonces una foto yo tengo esta foto de un periódico de mi tierra es el país.com de Cali si aquí está la foto si la mueves de aquí hacia abajo y renderizamos vamos aquí renderizar la producción nos queda que el periódico este está al revés ok podríamos hacer una cosa vamos a voltear este título debería ir aquí a la derecha vamos a cerrar aquí y vamos a modificar esto acá vamos a cambiarle en W vamos a cambiarle por 90 grados ok y ahí está rotado ok ya lo puedo mover aquí si renderizamos debería estar al derecho ok ahí está al derecho estoy viendo yo el título aquí en la parte superior ahora vamos a darle materiales entonces a la lupa ok vamos a cerrar aquí y vamos a crear entonces aquí en este material vamos a crear espérame que está renderizando listo seleccionamos este otro material y en este material pues vamos a crear el vidrio aquí en si tú te vas aquí arriba a render setup seleccionen aquí abajo en la parte inferior como asignar render asign render seleccione mental ray Nvidia el mental ray que ya lo tengo yo seleccionado aquí ok y le das ok y teniendo mental ray tú ya puedes mental ray tú ya puedes aquí darle en estándar y tú puedes encontrar aquí unos vidrios te vienes para acá abajo lo vas a buscar simplemente en otras versiones exactamente lo mismo tú asignas el mental ray buscas aquí en estándar le das clics en estándar y buscas un vidrio un vidrio claro vamos a darle un vidrio clear light ok y ese vidrio lo podemos asignar acá ok ahora vamos a asignarle entonces el material al mango vamos a adicionar aquí en estándar lo mismo vamos a seleccionar en lugar de glass vamos a seleccionar algo que se llame cerámica por ejemplo porcelana y vamos a colocarle peach me parece bonito no es lo máximo pero vamos a ponerlo acá ok listo cerramos acá lo que yo podría hacer aquí entonces con este y con control selecciono esto y vamos a girarlo un poco vamos a girarlo aquí vamos a girarlo así vamos a girarlo así como para que vean más o menos que es lo que está sucediendo perfecto entonces ya tenemos esto vamos a renderizar y este es el terminado de simplemente la lupa enfocando parte del periódico que yo he puesto yo allí una lupa con una lupa un tanto brown ok alcanza una vez se demora un poco por el motor de renderizar por la cantidad de memoria que yo tengo aquí pero yo creo que este vidrio clear no es el más adecuado vamos a cambiarlo vamos a aumentarle aquí a esto así ok vamos a darle M y en lugar de este vidrio vamos a darle aquí en vamos a asignar otro acá otro material vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a standard y nos vamos en lugar de porcelain vamos aquí en glass vamos a seleccionar vamos a seleccionar clear clear glass me parece me parece mucho mejor porque el otro tiene corrugado vamos a bajarle el nivel de refracción vamos a bajárselo porque si está muy alto vamos a hacer a 1.1 excusame 1.1 nivel de refracción ok y vamos a hacer lo mismo vamos entonces a mover este glass para acá ok y vamos a renderizar a ver como nos está terminando entonces esta lupa está renderizado ya está terminado básicamente empiecen a jugar un poco con el vidrio cambien el nivel de refractancia el nivel de refracción pónganle iluminación a la escena y ya verán como es de sencillo poder manejar una lupa como esta ok bueno amigos no me voy a demorar mucho más simplemente gracias por sus visitas gracias por sus comentarios procuraré poco a poco amigos iré respondiendo sus preguntas a través de estos videos nuevos ok en el próximo de esta serie de videos adicionales voy a desarrollar muy seguramente como se hace una cuerda de teléfono de un cable telefónico entonces amigos el señor les bendiga les acompaña hoy mañana y siempre bye bye